Hola, buenas a todos, volvemos con más Mass Effect 2 y por lo visto, bueno, a ver, calla Vale, lo último que hicimos fue despertar a Grund, el Krogan este Dejadme leer esto Vale, básicamente, ah, vale, es del hombre ilusorio, se me ha olvidado leer de quien coño era el correo Pero bueno, que bueno, Mass Effect 2, pues eso, vamos a jugar Mass Effect 2, tampoco me voy a explicar Hace bastante, bueno, menos mal que no subís los dos capítulos estos, que grabé la otra vez Bueno, con un poco de suerte esta vez saldré el audio y podremos jugar a la primera Podremos grabar a la primera sin tener que repetir las misiones Que bueno, como ya sabéis, los últimos dos capítulos que subí se me jodieron Tuve que repetirlos y por eso se tardó más en subir Más que loco, menos mal que me lo guardé porque aún así, estos últimos días no he tenido tiempo para subir Mass Effect Entonces, o sea, para grabar Mass Effect Y pues eso, que mejor que no porque hubiera habido una pausa muy larga, aunque ya la ha habido Pero bueno, que más da Iba a hacer la misión, bueno, en realidad no tengo ningún objetivo en concreto Pero me parece que voy a hacer la misión de... como se llame, Zahid Lo que no me pone es en ninguna dirección por donde es Voy a coger un relé de masa Y voy para allá Ayuda a Zahid, venga Vale, por ahí Tengo suficiente combustible y todo eso porque si no lo sé y me puede joder Tengo de todo, incluso sondas Así que ya de paso, mira, este planeta mismo Vamos a... vamos a saquearlo entero y ya está Eh... escáner Planeta pobre Pues no lo suficiente, vamos a ver No hay ni lecturas Ah, tengo que mantener pulsable 2 Vale, no me acordaba de... Iridio No, por qué no Eh... o iba para mí Y ahora paladio No es gran cosa, pero también me lo llevo Mira, que había más Joder, pero me regalan el paladio aquí Nada Creo que este planeta ya está vacío Más paladio, no quiero más paladio, que le fallen al paladio Uh, platino Va, suficiente Vamos de verdad a lo que tenemos que hacer Separ No nos despistemos saqueando planetas Metaponto se llama el planeta Eh... a ver Ayudar a Zahid Vamos para allá Después de hacer... es que quiero hacer la misión de lealtad de Zahid Para que me den un traje de mierda Y no sé si influirá para algo más en realidad, pero... Ah, voy a hacer la misión de Zahid Que no veo por qué no Y después... Supongo que buscaré al resto de la tripulación Vamos a ver si podemos conseguir... Toda la tripulación ya, de una puta vez Que estoy por ahí moneando en los planetas Y no... no hago las cosas que tengo que hacer Pero bueno Eh... para que lo sepáis hace... Diez minutos o por ahí Grabé un vídeo de anunciar los live streams Que dura como treinta segundos Y para eso apagué el ventilador que tengo a todas las horas en mi habitación enchufado Ah, Zahid me obligan, ¿no? Pues Grunt, hay que probarlo Zahid y Grunt, los pocos burros ¡Vamos para allá! Pues... Eh... Dejarme subir cosas Onda de choque Hostia, hace mucho que no juego Entonces no recuerdo las putas habilidades ahora ¿Cuáles debería subirme? Vale, pero la atracción seguramente se desbloquea con Onda de choque Rango 2 Pues mira... No hay duda posible Esas dos Y... Esto ha pasado automáticamente a Grunt Todo eso es que mi mando se ha vuelto loco ¿Qué tenemos por aquí? Vale, toma por culo Creo que va a ser un tanque ¡Uh! 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 No sabía yo que... No sabía... Se lo he subido porque es lo que más me ha gustado Pero no sabía que tenía aquí más cosas A ver... Aumenta su velocidad de regeneración Revolta sobrevivir a heridas Mmm... ¿Más daño o más tanque? ¡Ah! Jefe criminal Suena mejor Vale que sea sangre pura Pero da igual Ahora es jefe criminal Y luego supongo que le pondré esto Pero le subiré un poco de disparo de comación Grunt os vais a hinchar a verlo Lo voy a meter en casi todas las partidas Y a ver Zahid Tiene siete puntacos ¿No? Vamos a ver tú por aquí Le podría subir también esto Aumenta el daño de las amas Aumenta la salud Mmm... No, venga Voy a subirlo un poco más Un poco más nivelado Pero para la próxima vez Ya sé que a Separ le voy a subir todo de una seguro Seguro que es un rango cuatro Míralo Desarrolla tal Mira, no me había fijado Que estas cosas evolucionaban Deja de pasar automáticamente a Grunt Creo que lo pulso ligeramente al R2 Y... ¿Qué más da coño? Vamos para adelante Las armas Uh, me han dado más cosas Está todo bien No, ¿por qué no? Luego ya me interesaré un poco en ver qué cojones Tengo que poner a cada uno ¿Qué es eso? Bueno, que hace un rato estuve grabando Un vídeo como de 30 segundos para anunciar los live streams Apagué el ventilador y me puse a sudar como un cerdo Así que bueno, no sé, me he dado un baño y estoy más... mejor Pero bueno, he enchufado el ventilador Es que el ruido del ventilador molesta bastante a la hora de grabar Y es un fastidio tener que eliminarlo Con... bueno, a la hora de procesar el vídeo y todo eso puedo disimular un poco el ruido del ventilador Pero la verdad es que se oye Y... Y lo tengo apuntando hacia otro lado Y si veis que me desmayo pues va a ser por eso seguramente Parece un calor inhumano aquí, yo no sé Vale, ¿qué co... no, 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 quietos, venid conmigo Vamos a recordar los controles otra vez mejor Primero, primero ponte la ametralladora Segundo, vamos a ver qué habilidades Porque ahora tenemos atracción, que atracción mola Pero onda, de hecho que también mola Creo que me voy a quitar La carga Pero es que la carga no, me he asesinado a dejar cambiarla Le doy a triángulo y aquí no pasa nada Vamos a quitarnos la onda de choque Ah, para probar Mmm, cadáveres Deliciosos cadáveres Coño, ¿qué es eso? Un mono Tranquilo, mono Coño Ups, me lo he cargado Yo no he sido ¿Qué clase de mono es eso, macho? Es un bicho raro del planeta este Mola, no sé, es un pequeño detalle que siempre mola A ver, es en un juego Otro Guay va Debo estimar gastando munición, pero bueno Se la busca coño más monos ¿Puedo hacer alguna otra cosa? ¿Puedo pisarlos? ¿Puedo? No, no puedo patearlos ni nada Vamos a dejar de vivir Vamos a dejar de cargarnos monos Sí, bonita cobertura, Separ Pero no me hace falta Joder A ver Una cosa se me ha olvidado hacer Habilidades Premio Grum, ¿qué lleva? Fusil de combate Bueno, por ahora está bien Tú, ponte la puta camper No te quiero ver con otra cosa Y ya está Vamos a ver Tengo que recordar ¿Qué coño? No, botón equivocado Voy a esconderme tranquilamente Bien Vamos a ir probando habilidades No recuerdo qué hacer Ah, vale La munición de incendio de R2 Au Qué dolor ¿Están todos muertos? No veo a nadie Ups Te he visto Sé que estás ahí ¿Eso es lo de atraer o qué? Porque no parece que hagan nada A ver ¿Eso qué coño hace? Ah, vale Los manda volando Sí que es lo del impulso Tío, tío, tío Si eres más descarado, macho Anda, porra Voy a liar la parda Ah, no contaba con el lanzallamas Ni que te cubrieras por delante Sepa el macho Au Cúbrete Gracias Se han rendido No sé por qué Vamos, están más viejos que la madre que les parió Porque nosotros Se lo hemos puesto ni fácil El... Eso El Zaid ahí arriba Y yo por ahí moneando Con el del lanzallamas Grunt ni idea Grunt creo que estaba perdido por ahí O sea, que va bien la cosa Comandante Santiago Comandante Santiago Fondaste 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 ¿Y eso no te mató? Vale, ahí me ha pillado Vale, ahí me ha pillado Por eso está también tan Mega destrozado Supongo La... La jeta No sé si se le viste un disparo En la cabeza Sí, tú se le viste a que te jodieran la nave O sea, que estamos empatados Me parece estupendo ¿Por qué abren El puente a plazos? Virtud por hablar Una conversación obligatoria Y escoger todas las conversaciones posibles Me parece un poco encerrona Para darme virtud Pero vale ¿Paladio? Ven con papá Hola Es el enemigo No hay nadie aquí Es un poco feo Y yo tengo un grunt Pues no lo matasteis suficiente ¿Sabes que se lo va a pensar? ¿Qué cabrón? Lo ha hecho todo él ¿Por qué los malos estos A los James Bond No pueden morirse nunca A la primera Le gusta el fuego a este hombre Me empieza a caer mejor Ojo ¿Por qué? ¿Por qué? Posible La próxima vez Vas a brindar algo Quiero saberlo primero Miro fue confidente Fue mucha gente Ahora han perdido la ventaja de la casa Si nos mantengamos la presencia No hay que salir de aquí Viene Este no es el momento Discutirlo luego No había ninguna opción de lo has hecho de puta madre. Porque la verdad me parece que ha hecho lo necesario. Ups, que no se había visto, perdón, perdón. Si tú sepa qué cojones le vas a echar la puta bronca si tú también llevas armas de fuego. O sea, hacerles arder tú para que no les haga arder ellos, para que... Él, para que... Para hacerlos arder tú. Madre mía, no me salen las palabras. ¿Quién es ese? Pose que lo ha liado. Es que es... ¿Qué hacer? Porque se olvide de la lealtad. Te lo dicen directamente como... Ah, la misión de lealtad pues te jode si no la haces. O... Ah, matar... Ha habido ese enabaje por un rencor que tiene el Zayid. Ah, una cosa es vanguardia, cabrón. Otra cosa es ya aquí matar inocentes. ¿Qué? ¿Qué? ¡Joder! Estoy por tirar una moneda al aire. Lástima que no tengo ninguna por aquí. ¿Qué cojones hago? Ah, 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 ah. Ah, que le follen a los... Lo siento. Vamos a matar al tío. Adiós, genérico. Coño. La señora te ha dado. No le eches cuento. Vale, me han tenido que dar más rebeldía que la madre que me parió por esto. 15. Nah. ¿Dos de virtud? ¿Qué virtud? Pero macho, me regalan la virtud para nada. O sea, ¿qué virtud había en dejar morir a los... A los inocentes? De verdad, este juego no tiene a veces mucho sentido en ese aspecto. Creo que ese no vive, para contarlo. Lo malo es que nos ha jodido el paso. A ver, recordando los controles otra vez. No ha servido de mucho. Vale, espérate. El R2 se me está grillando aquí. Vale. Parece que voy a tener que comprarme un mando nuevo o algo, porque... El mando este que tengo es el que mejor me va. Y empieza a hacer cosas raras. De verdad que los mandos de Play 3 se me están jodiendo vivos. ¿Queda alguien? Oe. Supongo que no. Pero como no ha cambiado la música ni nada. Chatarra. ¡Dios! Chatarra, 6.000 créditos vale la chatarra. No está mal. Madre mía, se está liando pardísima. Uh, me gusta. ¡Calla! Joder, siempre tiene que haber algún tonto con lanzallamas, macho. Oye, que golpe de efecto. No se si llevo... Vale, llevo puesta la munición incendiaria. Ahora sí. Joder, con las explosiones eficaz. La música ambiental mola. Todo aquí es M algo, eh. Eso que es un puto calefactor. Es M382. Vale, me parece estupendo. Hola. No hay nadie. Vale, pues me llevo vuestro paladio. ¡Uuuh, arma gratis! Para mí. Sepa, solamente putizar este arma. ¿Me la acaba de poner? ¡Oh, Dios! Ya sé lo que es. Es un puto lanzallamas. Es que por el símbolo parecía un lanzamisiles. Me gusta. Me lo quedo. ¿Hay algo que pueda piratear? Ya que estoy de paso. O sea, ¿en serio quieres apagar el incendio? ¿Te dan la opción de apagar el incendio y te dan un puto lanzallamas? No doble rasero. Mucha munición no tiene la cosa esta. ¡Fuego a todo! ¡Hala! Te has puesto la pistola, ¿verdad? Un poco gañan que eres tú, eh, Sepa. No tengo demasiadas balas, la escopeta. Vamos a ver si nos vienen de cerca. Munición para armas pesadas. Ah, y puedo cambiarme por si no me gusta la... Por si no me gusta lanzallamas, me dan aquí la opción de cambiármelo. Pero, me acaban de dar munición para armas pesadas. ¿Quieres ponerte el arma, macho? Así mejor, que no le estaba dando a la X. ¡200! Así, vale. Ahora mejor. Claro que me he perdido como un estúpido. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Vale, no es el mejor momento. Para utilizar esto. Se me ocurre una idea. Eh, tú, ven conmigo. Ah, no ha llegado. Eh, eh, eh. ¿Cojones? ¿Qué coño es eso? La madre que le parió. A ver. Ir, ir, ir para adelante. No, no puedo mandarles para adelante. Ah, pues para que aprendan. ¡Fuego a todo! ¿De dónde coño has salido? Hola. Eh, eh, eh. ¿Quién, quién, quién? 10 a 1 que tengo alguien detrás. ¿No? Vale. ¿Quién me está disparando? ¿Se aquí estáis nada más que vosotros? Madre mía. La carga del diablo la cosa es. Me cago en su puta calavera. Estaba viendo si le he podido tirar la mierda esta de lo que tira fuego en la cabeza al robot. Pero con la tontería no estaba fijando en la vida que tenía. Pero nada en absoluto. Oh, Dios. Había un tiempo de carga de estos. Si voy sin comprender los tiempos de carga de morirse. O sea, joder. No sé. No cuesta tanto volver a poner los enemigos en su sitio y... Sobre todo tanto tan largos que son. Bueno. Volvemos aquí con... Un poco de más de lo que esperaba, pero... Quita de medio. No, 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 no. No podía moverme. No podía hacer nada de nada. Oh, Dios. Otro tiempo de carga más tonto que la hostia, macho. Por meterme. ¿Por qué le matara a ese? Me volveré a hacer lo mismo que antes. Mire por la izquierda, que por ahí no hay ni Dios. No, no, no. No, no. No, no. No. Llega. Vale, aquí no queda nadie Vamos a hacerlo bien ¿Dónde coño está ese? Joder, Zahid Pareces un puto enemigo Uh, más chatarra, sí, mil créditos para la chatarra Arder, ¿pero por qué ha explotado? ¿Pero por qué demonios...? Me voy Joder Dejarme irme Vale, a ver si ahora... No, pero no vuelvas para acá Vete para el otro lado, vete para el otro lado, vete para el otro lado, para el otro lado ¿Pero esta puta mierda? ¿Dónde has salido tú? Voy a tirar las cosas nada más que para que no me prendan fuego a mí, que yo creo que es lo que ha pasado antes Mis aliados están los dos muertos, genial Ya me explicarán cómo Hostia Espero que le afecte el lanzallamas, porque... Muérete, 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 muérete No... No... Corre ese par Es el momento ¿Y tú por qué sigues vivo? ¿Que es un paquete genérico? Ahora Felicidades Ahora Despertáis, ¿no? Coño Se tenía aquí salud Es que se convierte en chatarra, claro Vale, bien Madre mía, lo que me ha costado la mierda la sala esta Y qué pocas balas tiene mi escopeta Me gustaría alguna con un par más